Bueno amiguitas, amiguitos, aquí estoy ya sentadita, acomodadita para dar inicio a las entrevistas aquí en La Belleza es Mía y nos acompaña Darren Fontani, el apellido viene de From Europe porque él es de hijos de italianos, aunque nació aquí en la República Dominicana, creo, pero no pasa nada. Él es representante de CS Pub y hoy estamos hablando, mejor dicho, estaremos hablando de los masajes eróticos, la importancia de estos y lo que usted puede encontrar en esta fabulosa tienda ubicada en el segundo nivel de Plaza Las Américas 2 para que esos momentos íntimos con su pareja sean mucho más exquisitos. ¿Sí o no, Cristinita? Ay, sí. ¿Ya probaste tu mariposita? No lo voy a decir al aire, pero... ¿La probaste? Déjame decirte que yo estaba por Sexy Spot el viernes pasado. ¿La probaste? ¿La probaste? Sí, mía, la probé. Porque ya yo probé mis geles, mi amor, y son espectaculares. ¡Wuay! Lo que se siente. Oye, estimulan, tú sientes como un cookie, una cosa rara. Es verdad. ¡Ay! Entonces tienes que probar eso, manita. No, bueno, yo tuve en Sexy Spot y me llevo unos cuantos geles. Oye, tienes que probar, porque hay uno que está como una comezoncita y tú pones ¡Wuay! 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 Y tú quieres más y más y más fuerte. Hay que probarlo otra vez, papio, ¿oíste? ¿Cómo que se llama ese? Ya te voy a decir yo, porque yo sé que viene, ni lo leí, el estimulante. Pero Darwin nos va a decir. Darwin, buenos días. Hoy ni, hoy ni se llama ese. ¿Cómo estás, Darwin? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se llama ese? Hoy ni, hoy ni se llama ese. Hoy ni, hoy ni, hoy ni, hoy ni, hoy ni, claro que sí. Tú dices hoy, papi. A ver, tenemos dos chicos sentados. Ellos son de los candidatos al Mr. Don Juan, que ustedes pueden hacer sus preguntitas con respecto al tema. Ok, y yo voy a empezar a hacerle la pregunta a ustedes. ¿Le han dado alguna vez algún masaje erótico? Bueno. ¿Sí o no? Debe no tener una oportunidad. ¿Tú eres Virgen todavía? No. Ah, ok. ¿Y tú, cariño? Sí, yo he tenido la oportunidad de darme un masajito. ¿Te han dado un masaje erótico? ¿Tu novia? Sí. ¿O tu novio? Mi novia. Ah, ok. No, hay que preguntar porque you never know. Como está este mundo, nunca sabe si tiene novia o novio. No, y hay que irse a Bob of mine también. No, no, ok. Sí, 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 sí. Hay que preguntarle todo. Ok, la novia le dio su masaje erótico. ¿Qué podemos encontrar en CCS Pat para poder hacer que estos masajes sean mucho más hot? Aquí nosotros trajimos algún artículo que son muy interesantes. Me encantó el Xinjiang eso. ¿Qué es eso? Eso es un aparato que sirve para masajear. A ver, pásalo, pásalo. ¿Tiene pila? Este no. Ah, no. Tú me dejas a media, mijo. No, dice que se calienta, ¿no? Es que hay que crear la expectativa. Se calienta y vibra y se puede masajear. Se calienta y vibra, qué fuerte. Y no solamente se utiliza para el cuerpo, porque aparte del cuerpo. En las zonas genitales. Exacto. Que pone a cualquiera. Estimula el grito como cosa loca. Estimula a la mujer con esa forma. Y el hombre cuando se juntan los dos. Qué lástima que este programa sea a las 10 de la mañana y no a las 12 de la noche para hacer la demostración en vivo. Uy, qué fuerte. ¿Qué más podemos encontrar allá? ¿Qué son esas pócimas que veo por allá? Luego, aquí hay algunas cremas, muchas que tienen feromona. Eso enciende más la pasión. Claro. El punto es, tú haces el masaje y tú quieres la segunda etapa. Tú quieres que siga. Entonces, lo que hacen las feromonas es provocan esa segunda etapa. Ay, ay, ay. No, espérate que después me desbaratan, porque el mío, mi amor, tiene tres etapas sin motivarlo. Imagínate motivándolo. Ay, mi amor, déjame ver lo que hay ahí. Aquí está una de las cremas. Ay, Cristinita, tú quedas enferma con todo eso, porque con esa carita que tienes tú, mi amor. Quien vea a Cristinita, mi amor, con esa carita de santita y más pervertida a nivel sexual con su pareja. Solamente con su pareja, con nadie más. Porque usted con su pareja puede dar rienda suelta a su imaginación. ¿Sí o no, papi? Exacto, exacto. No hay que cohibirse. Esto contiene feromona. Uno empieza a masajear, eso empieza a emitir esas feromonas y uno se pone loca. ¡Wuay! ¡Qué fuerte! Toma. ¿Qué más tenemos? Luego de eso hay un producto muy interesante. ¿Qué es eso? Como dice el doctor, un doctor argentino. ¿Qué es eso? Eso es un aceite que se calienta y sabe a fresa, dependiendo del sabor. A ver, he visto allá en Ciespo muchos productos de esta marca japonesa, ¿verdad? Eh, no. No, no es japonesa, pero es como china, guanchinchino. Es una competencia, una que tratan de imitar lo que es el camasuta. Se llama chunga. Se llama chunga. Exacto. ¿Qué quiere decir chunga? Chunga. ¿Qué quiere decir chunga? Chunga quiere decir amor. ¿Chunga quiere decir amor? Ay, mi chunga. Ay, mi chunga, sí. Qué lindo. Entonces, estos aceites con olor de la fresa también motivan. Eso es lo mismo. Porque, señores, hay algo súper importante a la hora de uno tener relaciones sexuales. Ponga eso ahí. Es que todo tiene que olor bien. Si usted sabe que va a hacer el chiquichiqui, el chucuchucu con su pareja o con quien sea, lávese bien todos esos orificios para que no salgan olores raros. Porque las mujeres ya estamos que metemos la nariz por todas partes. Entonces, para no salir corriendo y dejarlo ahí con su cosa ya en acción, en función, lávese bien todo, por Dios. Y entonces, esto también puede camuflajear cualquier olor extraño. Aquí en La Belleza Es Mía le cambiamos el nombre a todo. Porque ya le pusimos, no pasa nada, ya es Hakuna Matata. Entonces, ahora vamos a hacer chunga. Eso es... A ver, sígueme hablando de todo lo que tienes allá, que yo me pongo mala. Es muy interesante ese, el de chunga. Específicamente porque como cree el calor y sabe. Guay. Tú, a medida que va haciendo el masaje, tú puedes llevarlo a la zona erógena. O sea que... No, obviamente. Porque también otra cosa, señores. El masaje erótico no quiere decir que tiene que llegar a la combinación de un coito, nada de eso. Exacto. Puede ser solamente como la película esta de 40 días y 40 noches. Que el chico, lo veo que la chica tuviera 25 mil orgasmos con un pétalo de unas rosas, sin tocarle nada, absolutamente nada. Solamente con el pétalo así de unas rosas. Eso fue. Es un sueño. Super siren. Continuamos. Allá tenemos ese mismo concepto, en vez de con una rosa, con una pluma. Ah, sí, sí, las plumas que vimos la otra vez aquí. Que ya no es un masaje, es simplemente el estímulo. Sí, una estimulación. Para crear ese orgasmo. Guay. A ver, continuamos que estoy mala y me pongo mala, Dios mío. Pero sirve en realidad para complementar, porque un masaje uno lo puede hacer con muchas cosas. Claro, claro que sí. Para variar y jugar con las temperaturas y las sensaciones. Lo importante es variar. A ver, si usted nos pregunta, pregunten algo acerca de los masajes eróticos. Tú que eres virgen y Zadia. ¿Qué te gustaría saber para cuando lo vayas a hacer? Bueno. Sí, dime. Bueno, para la próxima otra pregunta. Ah, está nervioso el muchacho. Y tú que ya tienes experiencia. Ya que tengo experiencia, ese producto mejor tenía que lo pregunte conmigo, porque... Sí, pero cómplalo, gasta el dinerito, papi. Entonces tú vas y lo experimentas con tu novia. Pero tú también puedes hacer el masaje a tu chica. Claro, tú debes comprarlo y decirle, mami, te vengo a dar un masaje. Hay que sorprender, porque hay que hacer detalles también. Sí, eso va a ser una sorpresa para ella. Esos hombres son unos explotadores. Cuando llegué yo el viernes con papi Pedro, mire el bolsito que te traje. Igual que yo, que llegué con mi gel y mi cosita. Mira, papi, lo que vamos a utilizar. Es una de las que tiene que hacerlo todo. Es increíble. Es increíble. Yo quiero una pequeña recomendación, ya que él es virgen en ese sentido. En ese sentido. Exacto. El tip, el consejo que yo le daría para dar masaje es no precipitar la acción. O sea, recuerda que tú tienes que contemplar todo el cuerpo y luego tú pasas a la zona más intensa. Ahora, lo que pasa es que se desesperan. Sí, exacto. Se desesperan. Los hombres solamente piensan con la cabeza. La de arriba y la de abajo. Continuamos. Luego traje lo que es una piedra, es una piedra que se calienta. Y si tú le das un fuetazo con una piedra de esa, un muchacho o una muchacha de esa. Bueno, se puede agarrir con cualquier objeto. Esta está muy chula. Tiene la forma de un corazón. Tú esa la pones caliente, pero tú puedes botar una tacita de hielo para jugar con la temperatura. A medida que se frota en el cuerpo, se va calentando. ¡Way! Es muy intenso. Es decir, que si yo tengo un espamo muscular como el que tengo en estos momentos, papi viene con la piedra, la soba. Y me puede ayudar también hasta para eso. Aparte de ser un masaje erótico, un masaje terapéutico. Correcto. Porque también, señores, hay que tener en cuenta de que un masaje a nivel erótico también te puede ayudar muchísimo a nivel terapéutico. Porque te relaja, tú empiezas a producirle unas ciertas hormonas que te dan felicidad. Claro. ¿Sí o no? Claro. No, no. La testosterona es sumamente importante. Imagínese sentido. La testosterona, las hormonas y demás. Y vamos a recibir una llamada, una llamadita para obsequiar algunos de los regalitos que tenemos aquí. Gracias a C-SPOT. 809-689-0505. Aquí en el estudio. Y vamos a acompañar esa llamada, ese regalo con boletas para Aquasplash. Buenos días. ¿A quién tenemos en línea? Bien. Hola. Sí, buenas. ¿Con quién hablo? Jadie Medina, de La Independencia. Repite tu nombre, mami. Jadie Medina. Jadie. Sí. Medina, de La Independencia. Corazón de Melocotón. Te llevas una bolsita sorpresa de C-SPOT. C-SPOT y te llevas también dos boletas de Aquasplash, ¿oíste? Sí, gracias. Besos, bendiciones. Pero para que lo uses, ¿oíste? Para que lo uses, claro está, ¿oíste? Ey, Jailie. Si no lo uses, tú lo dejas aquí y dices, déjalo aquí. No pasa nada. Ahora, una de las bolsitas te la vamos a regalar a los muchachos para que ellos la compartan. Son dos o tres cositas pequeñitas, pero muy efectivas. Muy chula, muy chula. Así que, ¿los teléfonos y ubicación de C-SPOT? El teléfono es 809-540-3866. Nosotros estamos ubicados, como tú ya has dicho, en Plaza Las Américas 1, segundo nivel. Ah, en la 1. Yo dije que en la 2, me equivoqué. Nosotros tenemos un concurso muy interesante. ¿Cuál es? Que si le dan like a la página de Facebook, que es Tu Sexy Spot, participan en un fin de semana para dos personas en La Terrenas. Oigan bien, señores, ingresan ahora mismo al Facebook de Sexy Spot y le dan a me gusta. Participan en un fin de semana en La Terrenas, que a mí me encanta estar por allá. Qué lindas playas, qué lugar tan espectacular. Para toda la gente de La Terrenas, de Las Terrenas, un beso inmenso de parte de Mia Cepeda. Y nos vamos ahora a una recomendación, recomendación para que usted pueda, pueda estar mucho más espectacular. Vámonos con la recomendación y luego estar muy finiquito con eso, porque vamos a ser más inteligentes.